A las 8 y cuarto, el ministro del Interior comparece de nuevo ante los periodistas. Creo de relevancia informarles que a primera hora de esta tarde se ha producido por miembros del Cuerpo Nacional de Policía cinco detenciones, tres de ciudadanos de nacionalidad marroquí, dos ciudadanos de nacionalidad hindú y hay otros dos españoles de origen hindú que en estos momentos se les está tomando declaración. Todos ellos por una presunta implicación en la venta y falsificación del móvil y tarjeta que se encontraron en el bolso que no llegó a explosionar. Alguno podría tener relación con grupos extremistas marroquíes, pero son todavía muy pronto para establecer la determinación precisa de ese grado y de esa vinculación. Esto es el inicio de la investigación, pero desde luego abre una vía muy importante para avanzar. Las detenciones de las que habla el ministro del Interior se han producido hacia las tres y media de esa tarde. Dos de los hindúes detenidos son dueños de una tienda de decomisos en Alcorcón. Ellos son los que identifican al hombre al que vendieron un lote de tarjetas de teléfono móvil. Entre ellas, la tarjeta que llevaba el teléfono de la mochila bomba que no llegó a explotar en el tren del Pozo. El hombre identificado es un marroquí, Jamal Zougam, que regenta un locutorio en el barrio de Lavapiés. Soy Mariano Rajoy, secretario general del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno. He acudido urgentemente a la sede nacional del Partido Popular porque se está produciendo en estos momentos una manifestación ilegal e ilegítima que rodea toda nuestra sede, imputando además graves delitos al Partido Popular. Comparezco ante la opinión pública para informar de estos hechos gravemente antidemocráticos. Pido desde aquí y exijo a los convocantes de esta manifestación ilegal que cesen en su actitud y concluya este antidemocrático acto de presión sobre las elecciones de mañana. A lo largo del día de hoy, dirigentes de partidos políticos que prefiero no mencionar, han realizado manifestaciones públicas que sin duda han influido en esta convocatoria que está teniendo lugar. Y esta manipulación no la vamos a consentir. Agradezco a los militantes y simpatizantes de mi partido las muestras de solidaridad que están llegando a esta sede. Y también pido a todos los dirigentes del Partido Popular que mantengan la serenidad democrática como hasta ahora y que demos una lección de convivencia. Y mañana que todos los ciudadanos españoles acudan a las urnas a votar libremente y sin sentirse coaccionados como mejor respuesta frente al terrorismo. Muchas gracias. Estamos también a la espera de que se produzca una intervención ante los medios de comunicación por parte del responsable del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Quisiera inicialmente decirles que comparezco por voluntad expresa del secretario general del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha querido ajustarse escrupulosamente a las reglas del juego democrático en esta jornada de reflexión. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad. El Partido Socialista conocía las líneas de trabajo de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. A pesar de ello, por sentido del Estado, por respeto a la memoria de las víctimas, hemos estado callados cuando desde el gobierno se hacían descalificaciones y afirmaciones que no siempre se han correspondido con la verdad. Nunca, nunca utilizaremos el terrorismo en la confrontación política. Esta ha sido y será siempre nuestra actitud y nuestro comportamiento. Hoy es el día de la reflexión. Mañana los españoles tenemos la ocasión, con nuestra participación en las elecciones generales, de homenajear a las víctimas y de reforzar una vez más nuestras convicciones comunes, la paz y la libertad. Los ciudadanos quieren conocer toda la verdad sobre los horribles sucesos acaecidos en Madrid en los últimos días. Y la verdad, toda la verdad se acabará sabiendo. Ese es nuestro compromiso con las víctimas. La que debería haber sido jornada de reflexión, pero no lo fue, ni siquiera termina ahí. Pasados 15 minutos de la medianoche, vuelve a comparecer el ministro del Interior para informar de que, alertada por una llamada anónima hecha a Telemadrid, la policía ha encontrado en una papelera cercana a la mezquita de la M30, una cinta de vídeo en la que un hombre que dice hablar en nombre del portavoz militar de Al Qaeda, reivindica la autoría de la matanza de Madrid. El ministro reparte a los medios de comunicación la traducción del comunicante. Declaramos nuestra responsabilidad de lo que ha ocurrido en Madrid, justo dos años y medio después de los atentados de Nueva York y Washington. Es una respuesta a vuestra colaboración con los criminales de Bush y sus aliados. Eso es como una respuesta a los crímenes que habéis causado en el mundo, y en concreto en Irak y en Afganistán. Y habrá más si Dios quiere. En estas condiciones, los españoles acuden a las urnas. Es domingo 14 de marzo. Antes del atentado, el Partido Popular partía como favorito en las encuestas. Pero de eso era antes del atentado. Ahora, la televisión ofrece a los españoles una imagen que habría resultado completamente imposible tan solo una semana atrás. La de Ana Botella, la mujer del presidente del gobierno, desecha en lágrimas en el momento de depositar su voto en las urnas. Es la amarga culminación de una legislatura en la que José María Aznar había hecho de la lucha contra el terrorismo su más absoluta prioridad. La participación ha sido masiva. Se acercará finalmente, según las previsiones, al 80% del censo electoral. Los datos definitivos de participación dan un 75,6% del censo electoral. Es decir, 7 puntos más que en las elecciones del año 2000. Nos vamos a acercar hasta el centro de datos en Madrid. Allí sigue Genaro Castro. Genaro, buenas noches. Cuéntanos novedades. Sí tenemos novedades porque tenemos ya el 83,04% de los votos escrutados. El Partido Socialista con el 43,03% de los votos obtiene 164 diputados. El Partido Popular con el 37,31% 148 diputados. Esa noche se produce el vuelco electoral más espectacular por un esperado de la historia de la democracia. El Partido Popular sufre un gigantesco descalabro y cae casi al vacío desde la cima de una mayoría absoluta de 183 diputados a la cima de unos escuálidos 148. El Partido Popular reconoce y acepta el veredicto de las urnas. En unas elecciones generales inexorablemente marcadas por la conmoción ante las trágicas consecuencias del atroz atentado, la participación del pueblo español ha sido democráticamente elocuente. El Partido Socialista gana las elecciones y lo hace con un salto impresionante que no le da la mayoría absoluta pero sí le permite gobernar. 164 diputados. Buenas noches. Me dirijo no solo a quienes habéis desplazado hasta aquí, sino a los millones de ciudadanos que nos están siguiendo desde sus hogares. Y en especial a los cientos de familias que aguardan noticias de sus seres queridos en las salas de espera de los hospitales. Y a quienes lloran a los suyos todavía. En este momento pienso en las vidas rotas el jueves por el terror. Pienso en todos ellos. Y pido que guardemos aquí y también cada cual en su hogar un minuto de silencio y de recuerdo para no olvidar nunca. José Luis Rodríguez Zapatero es el único dirigente político que consigue, al primer intento, ganar unas elecciones generales. Pero la victoria no puede esta vez ser celebrada como lo ha sido otras veces. La tragedia vivida pesa sobre la noche electoral como seguirá pesando sobre todos y cada uno de los días que van a componer los cuatro años de la legislatura que ahora empieza. Esta noche me comprometo a encabezar un cambio tranquilo. Me comprometo a gobernar para todos, con humildad. Y os aseguro que el poder no me va a cambiar. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!